económico, y bueno, externarles mi preocupación en algunos indicadores. Si bien hemos escuchado que el cansancio de que ya se han generado los empleos que se generaron en los últimos dos sexenios, y Aguascalientes ya no solamente es el pequeño gigante de México, sino que ahora es el paraíso de toda la República Mexicana, debo decirles que bueno, me extraña el retroceso en tres posiciones de la inversión extranjera directa para dejar de estar en el lugar siete para ahora pasar al diez. Y de acuerdo a lo que establece también el propio informe, el indicador de inversión extranjera directa por entidad federativa, que realiza la Secretaría de Economía, se retrocedieron ocho posiciones para pasar del dos al diez. Pero esto no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que Aguascalientes sea considerado como que lo único que genera empleo, bienestar e ingresos es la planta nizal, pero donde los salarios no reflejan las necesidades de la población. Y les voy a dar unos datos que encontré en el INEGI, en el cual se habla del promedio diario del salario base de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social a octubre del 2013, en el cual esta cifra nos pone por debajo de cualquier promedio en el país. En el promedio general, en el promedio de la zona norte, en el promedio de la zona sur, en el promedio del occidente y en el promedio del centro. No solamente tenemos malos salarios, sino que cada vez los tenemos menores. Y les puedo decir que mientras en enero del 2014 teníamos un salario promedio de 244.28, ahora lo tenemos de 240.70. Y esto contraviene a la tendencia, a la alza, que por mínima que sea, se tenía en la zona norte a la cual pertenece a Aguascalientes. Y esto es que además de que está reduciendo el salario, no se ha aplicado el índice inflacionario, por lo cual todavía la disminución real es superior. Si yo quiero comentarles que también en un ranking de estados, Aguascalientes se encuentra en el lugar número 20, obviamente por debajo del promedio general, justamente en este análisis del promedio del salario base de cotización al IMSS. Y por citar un caso similar en el caso de Querétaro, mientras esta multiplicación por 30 nos da a un sueldo de 7.221, en un estado como Querétaro está ganando 9.552.60. Por lo tanto, la gente de Aguascalientes estaría ganando cerca de 2.331.60 pesos menos. Hay otros ejemplos más altos, como obvios por las condiciones, el Distrito Federal, Campeche. Y bueno, nos encontramos por debajo de algunos vecinos, como puede ser el caso de San Luis Potosí, o incluso de estados donde también existe la NISAC, como es el caso de Morelos, y en el cual, bueno, estamos cerca de 1.200 pesos en salario menor de lo que ellos perciben, de acuerdo a estos datos, que proporciona el INEGI con un cierre a octubre de 2014. Entonces quisiera saber, Secretario, qué medidas se toman al respecto y cómo consideras que están los salarios en Aguascalientes a nivel general y no solamente en el área de 1.3.